Con estas flechas rojas sobre el mapa del Magdalena Medio, el Observatorio de Paz Integral advertiría a las autoridades y a la comunidad la entrada a Barranca Bermeja de presuntos integrantes de la banda emergente Los Botalones. El observatorio ha recibido informaciones de parte de grupos de pobladores de la región, particularmente en Barranca, en Puente Seugamoso, en La Fortuna, en el sentido que al parecer hay un grupo de gente armada que portan armas largas, en el caso de Barranca, en camionetas y que está haciendo presencia en la región. Ese grupo cuando se ha abordado se ha identificado como grupo de Los Botalones. Según los voceros del observatorio, Los Botalones buscarían expandir sus acciones delictivas inicialmente en Barranca Bermeja y posteriormente en el sur de Bolívar. Y al parecer ese grupo que probablemente proviene de la zona de Cimitarra o Puerto Berrío, incluso Puerto Boyacá, tendría interés en entrar a Barranca Bermeja y entrar a disputar espacios para el control de drogas, distribución de drogas, probablemente manejo de extorsión. Santiago Camargo, director del Observatorio de Paz Integral, hizo un llamado a las autoridades para que se apersonen del tema. Para nosotros es muy preocupante la situación y por eso hacemos un llamado muy fuerte a las autoridades para que nos adelantemos a los hechos y no tengamos en los próximos días o en las próximas semanas o en los próximos meses que registrar asesinatos de jóvenes de Barranca Bermeja. El grupo paramilitar Los Botalones se desprende de las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá, las cuales eran comandadas por Arnubio Triana Maecha, alias Botalón. Es estructura paramilitar que tenía su base principal en Puerto Boyacá e injerencia en los municipios santandereanos de Cimitarra, Puerto Parra, Landazuri, Bolívar, El Peñón, El Carmen y San Vicente de Chucurí. Gracias. 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 Gracias.